En el día de hoy, 7 de junio del 2023, acabamos de salir de la prisión de Mar Verde. Vinimos aquí con el objetivo de poder ver a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, el cual las autoridades carcelarias, conjunto a la dictadura castrocomunista Canel, le tienen hace tres meses exactamente, bajo desaparición forzada. Hoy, nuevamente, como los dos meses anteriores, nos han dado la negativa de que no vamos a poderle ver, que no se va a dar la visita, sin importarle ni siquiera el hecho de que hoy nuestro bebé, Daniel José, está cumpliendo cuatro años y que tenía muchísimas ansias, como cualquier niño, de ver a su padre, pero más el día de su cumpleaños ni siquiera le permitieron verle por cinco minutos. En estos momentos, no sabemos en qué condiciones puede estar mi esposo. Él, la última vez que pudimos hablar, 14 de marzo, me dijo que iba hasta a plantarse, pues bloquearon todas las tarjetas telefónicas y no le daban derecho a las llamadas telefónicas. Desde el 17 de marzo, nadie ha podido ver a José Daniel, alguien de confianza que nos pueda decir que haya tenido contacto directo con él o por vía telefónica. No sabemos en qué condiciones está, no sabemos ni siquiera si en este momento puede estar en huelga de hambre. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos. Gracias por ver el video.